El dueño del Drone Darby, what the hell is going on? Damn, another one? Ok, dale otra vez que esto está criminal Póngmelo otra vez de guacata Móvelo en el cloriclaba baby Pégate en el drop, drop, drop Dalo otra vez que esto está criminal Póngmelo otra vez de guacata Móvelo en el cloriclaba baby Pégate en el drop, 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 hey Aquí está, drop, 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 hey Lambda, drop, 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 ay Maquialdín Drop, 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 hey Quiero verte contra la pared yo a ti pa' meterte Ponte posición ideal indecente Indecente, push, malamente, push, bien demente, y al a game game. Tengo mis razones pa' ponerte posiciones. Mira, traje los condones que ya aquí no hay que hacer. Ni dale, vente, sin vente, que te voy a pasar corriente. Dale otra vez, que esto está criminal. Ponmelo otra vez, te voy a dar. Móvelo en el club, clava, baby. Pégate en el drop, drop, drop. Dale otra vez, que esto está criminal. Ponmelo otra vez, te voy a dar. Móvelo en el club, clava, baby. Pégate en el drop, 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 drop. Taquita. Drop, 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 baby. Drop, 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 drop. Mike Allen. Drop, drop, drop. Yes, man. La A y la C. Andres Cooper. Pon el daño del drop, drop, drop. Dottie. Dottie. What the hell is going on? Dottie. 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 Dottie.